Los arqueólogos y paleontólogos realizan cada día nuevos y apasionantes descubrimientos. Sin embargo, pocos de ellos son tan espectaculares que también cautivan a un público no especializado a través de reportajes. Por otra parte, cuando se trata de demostrar la existencia de criaturas míticas o la presencia extraterrestre, se comunican al público en general, razonamientos aún menos comprensibles desde el punto de vista científico. También es frecuente que los hallazgos se saquen de contexto para hacer probables las teorías conspirativas. En este video, vemos 10 de los hallazgos más interesantes e inusuales. Porque aunque las esperadas interpretaciones de la Tierra se basen a menudo en pura ficción, se trata siempre de hallazgos cuya historia es entretenida y digna de ser contada. Y quién sabe, tal vez haya un núcleo de verdad detrás de uno de estos cuentos después de todo. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Expediciones a monstruos marinos Los descubrimientos de los equipos paleontológicos de la Universidad de Oslo en 2006 y de la Universidad de Alaska en 2012 han sido toda una sensación. El descubrimiento de varios esqueletos pertenecientes a una especie de dinosaurio hasta ahora desconocida ha cambiado nuestra comprensión del mundo de aquella época, porque la especie recién descubierta, Filosauros funkei, había reclamado el océano como su hábitat. Hasta ahora, nada nuevo. Pero los huesos encontrados, especialmente el cráneo con la mandíbula, demuestran que el Filosauros funkei era un depredador incomparable. Con 12 metros de altura, un cráneo de 2 metros de largo y dotado de 4 extremidades en forma de aletas, el Filosauros funkei debió de poseer un aspecto impresionante. Se dice que con sus aletas alcanzaba velocidades increíbles, de modo que casi volaba a través del agua. Sus mandíbulas fueron diseñadas para una fuerza de mordida equivalente a 4 veces la de un Tiranosaurio rex. Así, los océanos estaban firmemente en su poder. Podemos considerarnos afortunados de que los dinosaurios estuvieran ya extinguidos hace mucho tiempo, cuando los humanos conquistaron el mundo. El artefacto de Cozo El artefacto de Cozo es un misterio muy especial. En 1961, unos arqueólogos de California descubrieron una formación rocosa única. A primera vista, la roca parecía ser una geoda. Sin embargo, en su interior, había un artefacto que parecía una bujía antigua. El examen inicial realizado por uno de los geólogos presentes indicó que se creía que la geoda tenía unos 500.000 años de antigüedad. El artefacto fue examinado cuidadosamente, revelando que efectivamente era una bujía. Su fabricación está fechada en la década de 1920. Rápidamente, el artefacto Cozo se hizo mundialmente famoso. Los viajeros del tiempo habían perdido la bujía en el pasado, o se decía que era la prueba de la existencia de una civilización avanzada y lejana con un desarrollo tecnológico paralelo al de nuestro mundo. La mítica ciudad de la Atlántida también se menciona con frecuencia en este contexto. Los críticos, sin embargo, señalaron que no había explicaciones precisas para el enfoque de la datación. Sostienen que no se trata de una geoda, sino de un depósito sedimentario que a menudo puede encontrar objetos modernos con una enorme capa de piedra. Sin embargo, no se puede descartar por completo un viaje en el tiempo o una civilización avanzada. Las piedras de Ica En la década de 1960, la extinta cultura inca se había convertido en el centro de un gran interés científico. Un arqueólogo encontró varias piedras grabadas, que mostraban representaciones de peces y otros animales. Algunas de estas representaciones incluso mostraban animales que ahora están extinguidos. Sin embargo, otras piedras muy similares han atraído gran atención. Estos mostraban criaturas y dispositivos similares a los dinosaurios, que recuerdan a una tecnología muy avanzada. Cronológicamente, se supone que datan entre el 600 y el 1000 d.C., una época en la que los dinosaurios llevaban extinguidos millones de años y el desarrollo tecnológico era prácticamente inexistente. Las críticas a la autenticidad de las piedras no se hicieron esperar. Los que tienen representaciones dudosas no proceden de excavaciones, sino que fueron adquiridos para una colección. En un contexto concreto del hallazgo, tampoco es posible deducir una datación. Esta crítica se confirmó cuando el agricultor que había vendido las piedras admitió haber hecho él mismo los grabados. La pátina antigua se conseguía mediante la cocción en un horno. Imaginativo, pero desgraciadamente, una falsificación demasiado evidente. Carretera de Bimini En 1968, varios buzos descubrieron una extraña estructura cerca de las Bahamas a poco más de 5 metros de profundidad. A lo largo de 800 metros, se encuentran grandes bloques cuboides de piedra en una alineación recta. Se sospecha que se trata de una carretera, un muro, un muelle o una estructura similar hecha por el hombre. Sin embargo, las Bahamas no fueron colonizadas hasta el año 400 después de Cristo. Y se dice que no había gente aquí antes de esa fecha. Sin embargo, se garantiza que la estructura sumergida es más antigua. Es obvio ver la formación de piedra llamada Bimini Road, una referencia a la ciudad hundida de la Atlántida. Pero también se supone una construcción de los marinos chinos de los primeros tiempos. Numerosas investigaciones científicas condujeron a resultados diferentes. Hoy en día, se suele suponer que las causas geológicas naturales provocaron su formación. Sin embargo, no se puede descartar con certeza la participación humana. Piedras de Karnak Las construcciones megalíticas de la Edad de Piedra no son raras. Pensemos, por ejemplo, en Stonehenge. Sin embargo, cerca del pueblo francés de Karnak hay una increíble densidad de grandes bloques de piedra que fueron dispuestos en diversas formaciones. Además de piedras individuales, se conocen hileras enteras de obeliscos de piedra. Pero también se pueden encontrar tumbas y túmulos de piedra enteros cerca de Karnak. Todos ellos proceden de la Edad de Piedra y tienen probablemente más de 5.000 años de antigüedad. Su posición exacta puede haber cambiado con el paso del tiempo. Se conocen casos en los que estas piedras se utilizaron para construir refugios para las ovejas. Sin embargo, son interesantes los mitos que se remontan a las leyendas romanas de hace 2.000 años y que aún se conocen. Así se dice que los bloques de piedra son soldados romanos convertidos en piedra por Merlín. Formación submarina cubana. La búsqueda de la Atlántida nunca terminará. A menos que la formación submarina cubana represente realmente la ciudad hundida. ¿Cómo se sospecha? Porque a 600 metros de profundidad, los equipos de sonar han descubierto numerosas anomalías. Se extienden por un área de 2 kilómetros cuadrados. Numerosas anomalías rectangulares se interpretan como pirámides. Se cree que las estructuras redondas representan otros edificios. Los expertos han calculado que debieron pasar al menos 50.000 años para que una ciudad se hundiera a tales profundidades. Por lo tanto, son escépticos sobre si estas estructuras son realmente de origen humano. Todavía no se ha realizado ninguna expedición para explorar esta formación submarina. Hasta entonces, podemos esperar que la Atlántida haya sido descubierta con éxito. ¿Una roca extraña? El origen de esta extraña roca no está claro. Es muy posible que la roca haya formado parte de una formación rocosa mayor. Se desconocen los motivos de la demolición. En cualquier caso, la roca fue descubierta en el marco de la construcción de una presa. Por un lado, se ven innumerables líneas en fondo relieve en forma de cuadrícula. Estas formas también han dado a la piedra el nombre de Waffle Rock. Sin embargo, la causa de este patrón es objeto de un gran debate. Los nativos americanos tallaron este patrón, según una posible interpretación. La suposición de que se trata de la piel fosilizada de reptiles gigantes suena algo más emocionante. Pero los extraterrestres también han sido puestos en juego como causa. Sea cual sea la forma en que se encontró la roca del gofre, disfrutamos de este espectáculo antinatural. Megalitos de Gornaya Shoria En Siberia, Rusia, se encuentra la montaña Shoria. Aquí se pueden encontrar numerosos bloques de piedras rectangulares y gigantescos. Se suelen llamar megalitos. El tamaño de estas piedras es incomparable. Se dice que las más masivas tienen un peso estimado de 3.000 a 4.000 toneladas. Si las numerosas suposiciones son correctas y estos bloques fueron creados por humanos, serían los bloques de piedra tallados artificialmente más grandes y pesados del mundo. Sin embargo, se discute si estos supuestos se corresponden con la verdad. Solo recientemente, los científicos rusos han señalado que los procesos naturales de meteorización deberían haber conducido a la creación de estos bloques. Sin embargo, dado que ya se conocen bloques de piedra megalíticos de increíble tamaño y con un peso de varios cientos de toneladas, no se puede invalidar por completo la posibilidad de tener ante nosotros megalitos hechos por el hombre. Colina del Caballo Blanco. Figuras gigantescas que fueron talladas en la roca o aplicadas a la superficie con tiza. Están repartidas por todo el mundo. No está claro cómo fue posible crear tales figuras sin máquinas voladoras y las correspondientes vistas desde arriba. Una de estas figuras se encuentra en Gran Bretaña, cerca de Oxford. Es un caballo estilizado que corre. Se dice que esta apasionante obra de arte fue creada hace más de 3.000 años. Sin embargo, lo que hace que el caballo sea tan especial es que en este caso se sabe cómo se creó, porque desde una colina de enfrente el caballo es excelentemente visible. Por desgracia, esa explicación es poco espectacular, pero nos alegramos de haber encontrado la respuesta a esta pregunta. La piedra de Cochno de 5.000 años de antigüedad. La llamada piedra de Cochno tiene una apasionante historia detrás. Hace más de 5.000 años, se realizaron más de 90 tallas diferentes en la roca. La mayoría son muy simples y muestran formaciones angulares y espirales. La piedra fue descubierta en 1887, cuando un sacerdote local y arqueólogo aficionado realizó excavaciones en la zona de West Dumbertonshire, Escocia. A esto le siguieron numerosas investigaciones científicas. Sin embargo, en la década de 1960, se decidió volver a enterrar la piedra para que estuviera a salvo del vandalismo. En 2015, un equipo de la Universidad de Glasgow decidió recuperar la piedra de nuevo. Se realizó una nueva excavación. A continuación, la piedra se examinó de nuevo cuidadosamente y se documentó. Mientras tanto, se expone al público y sirve así a propósitos educativos para la humanidad. Muchos descubrimientos arqueológicos apasionantes tienen interpretaciones muy sencillas. Otros, sin embargo, son difíciles de explicar lógicamente. No es extrañar que a menudo se busque la justificación de los extraterrestres o de las primeras civilizaciones avanzadas como la Atlántida. También tenemos que admitir que somos de los que quieren creer en la existencia de la Atlántida. Sería demasiado bonito que algunos de estos descubrimientos arqueológicos que se muestran en el video pudieran aportar pistas al respecto. ¿Cuál de estas historias te ha gustado más? ¿Crees en la Atlántida? Si es así, ¿dónde crees que la encontraremos en nuestra búsqueda de esta ciudad hundida? Te agradecemos tus comentarios y esperamos que el debate sea vigoroso.